A todos nos gusta que nos sorprendan con un regalo, pero se conformaría usted con una caja vacía. Y son la tallera de los pies, la historia de un singular regalo que está dando la muerte al mundo. Son los intensos colores que quedarán plasmados en una escala que aunque viajará por correo vacía, considera un regalo muy especial. Si pudieras tener la paz en tus manos, si pudieras tener la esperanza, la libertad, la justicia, ¿qué harías con eso? El creador de su original concepto es el artista nicaragüense Fran de las Naceros, quien desde el pasado mes de mayo ha enviado cerca de 500 cajas alrededor del mundo. Bueno, si hubiera una caja en España, una en África. Su único contenido es el mensaje que lleva plasmado. Recuerdo una persona que me dio, mi noxia, me dijo, fíjate que yo siempre he querido irme de mi trabajo porque no me gusta y no me mandaste a libertad. Y en ese momento cuando recibí esa caja y la tuve en mis manos, todo completamente cambió, a buscar trabajo, a empezar a hacer el esfuerzo para irme de ese trabajo. Curiosamente, el artista cuenta que la idea nació durante una de sus visitas al correo, cuando le enviaba una pintura a un comprado. Cuando limpia los pinceles, empezaba a pintar encima de las cajas para limpiar los pinceles. Después los llevaba al correo. Una de las que trabaja en el correo me dijo, ¿sabes qué es una casa, es una obra de arte? Siempre quise hacer algún tipo de proyecto público que podía llegar a la gente de cualquier manera gratis. Ah, pero nunca tuve en realidad una idea concreta de lo que quería hacer. Fue así como empezó a enviar cajas a sus amigos. Se ha regado la voz. Y lo que nació como un experimento, se ha convertido en un movimiento que ha conectado a cientos de extraños, cuyo lado común son las cajas que le piden en la pista. Lo que he encontrado es que la gente no tiene una necesidad colectiva de conectarse, de sentirse que alguien está pensando en ello. Aunque cuase los mensajes al azar, ¿tiene una norma? La internacional es su primera vez, como por ejemplo la de España. Trato de que sea fácil, ya que va a pasar por costumbre, y va a pasar por gente de autoridad, y creo que es importante que llegue ese mensaje. A la noticia que solo una vez escogió el mensaje premeditadamente. Este señor me enviaba un hino a cada rato, donde está mi casa, donde está mi casa, donde está mi casa. Y yo decía, pero tiene que esperar, o sea, vamos por. Por parte. Se puede darle una caja y se le envíe, y con tenida paciencia. ¿Qué iba a pensar que en pleno siglo XXI, en la época de la internet, se me aburre ya, o tal vez llegue en una caja vacía? En Nueva York, en Santa Peguero, en el mundo. Quizás estén vacía, ¿verdad? Pero llenas de buenas intenciones y de muchas, muchas esperanzas.